Vaya, te dedico a esta canción, pa' que no veas que no te dedico a nada, pa' Siéntela, güey, siéntela Ay, Dios mío Eso es lo que enamora a los muchachos de ahora, güey Eso es lo que los enamora Que nos hablen así, de esa manera Que nos manden notas de voz, de esa manera, ¿no? Que nos digan de que, hola, quisiera llamarte la pa' A mí me gusta cuando me dicen así A mí me gusta Yo me siento especial cuando me dicen Estás bien rica, mami, estás bien rica No sé por qué ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Espérame tantito, porque hay un p***o, hay un pendejo Mira, el Destroyer se llama, Destroyer Es su primer mensaje en el chat Es su primer mensaje en el chat y dice, ya me aburrí Su cuenta la creó el 2 de agosto Papi, muchas gracias por estar aquí apoyando, Destroyer Nos vemos en el infierno, hijo de tu p***a madre No sé qué me pasó, no sé qué me pasó Lo lamento, lo lamento Madre, man Me llevé mis armas a la casa de Rivers Me dio la que tenía el cartucho vacío, güey No mames, men Hija de su p***a madre Traicionera, güey Se quedó mis balas, men Yo confiando en la ujete, men A su p***a madre, men Me buggeó el arma también, coño Ah, no, no Sí está buena, sí está buena Según yo sí me la había buggeado, güey Bueno, vámonos directamente al Ciber Café A jugar un ratito Internet Café Simulator 2 Vamos a ver cómo nos va en el Ciber ¿Cuánto tiempo? Tuve un sueño largo, eh ¿Cómo estás? Enviar al trabajo ¿Cuánto dinero tenemos? ¿900 dólares? ¿En qué momento pasamos de ser pobres a ser millonarios? Coño, jamás Este refrigerador, escúchame Jamás había estado lleno Es cierto, nos habíamos quedado demasiado arriba Nos habíamos quedado demasiado mamalón, coño De la madre Nos habíamos quedado bastante bien Vamos de aquí a chingar su madre ¿Y dónde están los enemigos? ¿Dónde están los otros, coño? ¿Dónde está el... ¿Cómo se llama? Vamos al otro puto Ciber de cagada Sí... Voy a ver Voy a ver Si hay alguna máquina que me convenza Sus máquinas son una mierda El pelón este tiene aquí una cosa ahí atrás Ni siquiera prenden Un puto ventilador aquí Nosotros tenemos mini split Una máquina toda oxidada La mierda esta Esta máquina toda pinche mugrosa La foto de un perro Que ya falleció yo creo Está bien culero Vámonos de aquí Está mejor que el tuyo Pendejo quisieras Ahorita te voy a enseñar, loco Para que te quedes en el espacio de tiempo Para que te quedes apendejado No podemos cambiar de esposa, men ¿Por qué la gente hace ejercicio aquí? ¿Cómo estás, señor vagabundo? 1500 por los C4 Ahorita no hay dinero Buenos días, ¿eh? Se me olvidaba que estamos en otras putas ligas Que empiece el Jali, hijos de perra Mira nada más, ¿eh? Mira nada más Computadoras gamer Monitores mamalones Tenemos mouses, es bien mamalones También escritorios gaming Una pinche mascota Vámonos, papá Vámonos Empezando el día Con madre Y que venga la gente Que se deje caer la pinche gente Pásenle, pásenle, por favor Estamos sacando dinero A lo desgraciado, papá ¿Sí tenemos lo del virus escáner? Sí, sí lo tenemos Sí tenemos la versión premium Ahí va avanzando el pedo Podemos descargar Spotify De hecho lo tenemos Lo que no tenemos es radio ¡Hey! ¡Vergalo! Ah, no Sí pagó, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba él, güey? Se me olvidó, men Pero se parece al Al de Matrix Se parece a Morfeo ¿Pero cómo se llamaba? ¿Bob? ¿No? ¿Era Bob? Por supuesto, era Bob Vamos a ponernos a A A Porque apesta culo Vamos a limpiar este pedo Por acá está un poquito sucio Vamos avanzando a lo desgraciado Y de aquí no terminamos Nuestro puto ciber Hasta que tengamos algo enorme Gente, recuerden que hay descuentos Dos por uno ¿Qué pasó, apa? ¿Quieres una hora en el ciber? Le regala al Resinash Y le da una marusha Es que la computadora esta Está un poquito culera, eh Las computadoras estas funcionan bien Pero esta Está un poquito Gediondilla Ese culero nunca paga, eh Y le gusta Le gusta lo que ve ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Leonardo DiCaprio? 151 dólares, coño Gracias, mi amor Adelante Vaya con Dios 275 dólares, coño Los malos comentaristas comen mierda A huevo, eh A huevo, a huevo Virus escáner Solo se escanea, según yo, ¿no? Tenemos el premium ¿Qué más ocupamos? ¿Sí pagó el Donald Trump? Sí pagó No pagues, pinche perro Tripaloski Quiero ver que intentes no pagar Mira, ¿ves? ¿Cómo son de culones? ¿Le gustó? Oye, a la gente le está encantando, coño 25 grados Hot Hay problemas, hay problemas Ah, no, 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 no Aquí se siente hot, güey ¿Qué hacemos? ¿Un ventilador? Dame una hora gratis Aumentaré la puntuación Hijo de su puta madre, men La gente es bien ojete, güey Me cae madre Bueno, tenemos el virus escáner Que funciona automáticamente Poco a poco No hemos pagado los impuestos No mames 150 dólares de los impuestos de la gente No hay pedo Poco a poco Ahí vamos, poco a poco No hay pedo De momento todo genial Necesitamos una máquina Que también limpie Limpie todo el desmadre, güey Sí, güey A huevo necesitamos una máquina Que limpie todo No, no puedo atender Todo este pedo yo solo, loco Necesitamos alguien que limpie Mira ¿Qué pasó? ¿Puedo ayudarte en algo? Sí, ya estoy teniendo problemas Con mi esposa, yo Bueno, no hay problema Ni modo, ella se lo pierde, güey De alguna u otra manera Esperemos Esperemos a que A que siga Gracias Gracias, adelante Adelante, vaya con Dios 2 mil dólares ¿Vagamundo? Hey, no A chingar su madre Los gatos aquí no Los gatos negros son de mala suerte Hey, vagamundo Ya le vamos a pagar de una vez Vagamundo Hombre, tengo malas noticias El dispositivo de escucha funcionó Otros propietarios de Cybercafé Están planeando eliminarme Debemos terminar con su trabajo Si lo rematamos Tendrás más clientes Necesito 1.500 dólares Para hacer eso Con 13 cuatros Aprobar ¿Qué hemos hecho, güey? ¿En qué nos convertimos, loco? Solamente era gente Intentando salir adelante Con su negocio ¿Te imaginas que a René Le suceda algo así, mano? Que de repente haya Otro Cybercafé Cerca de René No creo que haya pasado A lo mejor A lo mejor el vagabundo Todo lo inventó, eh Tenemos dinero Lo desgraciado, güey, eh ¿Qué podríamos hacer? Apaguemos el Cybercafé ya Apaguemos esto Tenemos demasiado dinero, coño ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Compramos la madre que limpia esto? ¿Otra PC? ¿Otro Mini Split? ¿Caballos? Podría ser caballos, eh Solo si tú quieres Si tú quieres O sea, yo no Yo no te voy a forzar a nada ¿Quieres que vaya? No, es muy pronto, ¿no? Es muy pronto para que hagamos eso Ok, a ver Hay que ir a descansar Mañana será un nuevo día ¿Puedes ir a descansar, Bope? No es necesario que duermas aquí A ver Vamos a ver cómo quedó ¿Qué hemos hecho, güey? ¿En qué momento nos convertimos en unos monstruos? Solamente se trataba de conseguir ventas y así, güey Pero ¿Qué hemos hecho, loco? ¿Qué hizo? ¡No me digas qué hice yo, pendejo! Si tú fuiste parte de la decisión Tú dijiste, págale al vagabundo Tú dijiste, págale al vagabundo, men Tú me lo pediste Tú me lo pediste a gritos, güey Había gente inocente, men Que nos hemos convertido por unos cuantos pinches pesos No, yo no soy ningún asesino A mí no me vengas a involucrar tus palabras de mierda Mejor trágalas tú, perro ¿El vagabundo? Ese ya no es el vagabundo, eh Este es otro Hola, mi amigo Tengo una solicitud para usted Hay un gamberro de cara verde dando vueltas Le pedí pan, pero se burló de mí Diciéndome que comiera pastel ¿Puedes vencerlo por mí? Vence al hombre de la cara verde Toca encargarnos ¿Cuál será? No tengo ni la menor idea Pero hoy nos encargamos de él Buenos días, ¿cómo están, Bob? ¿Cómo estás? Este, vaca de alpura Vamos a meternos aquí Vamos a empezar el día Pero hoy vamos a contratar la máquina que aspira sola Porque ya ya estoy hasta la madre De tener que estar limpiando este pedo Vamos a buscar la máquina que limpia sola De momento, siento que es algo que podemos darnos de lujo ¡Chinga su madre! ¡Chinga su madre! Cleaner Tres días por 600 pesos ¡Coño! ¡La madre! Es demasiado dinero, loco Tres días, güey ¿Lo hacemos, men? Aún no Tiene razón, apa Tiene razón, ok, ok Hay que hacer crecer esto de alguna u otra manera, men Aunque ya estoy hasta la madre Tiene que estar limpia y limpia Pero hay que hacer que crezca esto ¡Eh! ¡Viendo porno! ¡Viendo porno, chamaco cochino! ¡Porno! Está viendo porno él Y eso, taco Porque tiene su cabello pintado ¡No! Viendo porno, men Está viendo pornografía Está viendo pornografía ¿Qué hacemos? ¡Grande, grande! ¡Eso, eso! ¡Rífate! Necesitamos comprar un mejor case Y mejores monitores ¿Cómo se llama? Mejores monitores, güey Pero yo ya no voy a andar comprando las cosas de segunda mano Yo ya no soy Yo ya no soy un pobre Pobretón, mano Vamos a comprar cosas bien, güey Y tenemos que comprar primero el clima Se me hace A ver Está demasiado caliente, güey Hay que comprar el clima, machín ¡Buenas! Mira, tiene una muy buena computadora, güey ¿Se la compramos, men? Funciona, eh No es la mejor, pero funciona, pa ¿La compramos? Pro LCD Podría darme el puto lujo, eh ¿Puedo darme el puto lujo? No sé qué hacer ¡Buena, buena! ¡Que paguen los hijos de puta! ¡Eh! ¡Chingar su madre! Hombre, por poquito no me doy cuenta, güey Y me la desarmó el pinche mierda Este macabro Coño, de la madre, men De veras ¿Sabes qué? Yo no voy a andar comprando cosas usadas, coño ¿Por quién me toman? ¡No! No, vamos a comprarlo por internet Sí, mi amor Ahí está Ten Tu tiempo Samazor Si tenemos dinero, coño Vamos a ir a Samazor La mamamalona, men El Quantum Processor Estupebish ¿Compramos la mamamalona? El aire Es cierto, también ocupamos aire, güey Compramos esta, ¿no? El mamamalón El aire mamamalón Que les dé frío Que se tenga que traer una colcha aquí Por supuesto, coño Si para eso trabajamos ¡Chinga su madre! El más caro Tenemos dos mil dólares Para eso Ahí está Hasta mil cinco dólares tenemos ¿Es ese, güey? El hombre con cara verde Es este, es este ¿Será ese, eh? Bueno, esperemos a que A que pase su tiempo aquí en el ciber Y nos lo chingamos afuera Ya debe haber llegado el clima, ¿no? Que te dije, apa Lo ponemos aquí ¡Ay, perro! Nos vemos Cuídate mucho Gracias ¿Seguros que ese hay que putear? ¿Seguros, güey? ¿Es este, seguros? ¡Puta madre! Es karateka, güey Listo, señor vagabundo Están desviando el tema ¡Más de porno! ¡Para el flote, cabrones! ¿Y ya es todo? Sencillo, ¿no? A mí ya para los putazos Nadie me hace menos, güey ...